Lo que es preferir al hombre, por cierto Ramos, es lo que yo le expliqué, que era una forma de creencia que ellos tenían, para que así se pudiera ya integrar y pudiera entender un poquito la razón del papá, porque ese prefería a los hombres. Y en esta vida le va a tocar un poquito más trabajar esa ella, para esa unión que quiere con el papá. Sería ese mi trabajo. Excelente trabajo, muy bien hecho.